La mayoría de los comparecientes que han llegado a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, donde se investiga el fracaso del proyecto Limón-Ciudad-Puerto, coinciden en decir que la complejidad de la estructura que elaboró el Banco Mundial es la culpable del fallo, hecho que el diputado Otón Solís no comparte. Es importante que hurguemos un poco porque sus antecedores han explicado el fracaso del proyecto sobre la base de la estructura, que conllevaba una coordinación aquí horizontal entre muchas instituciones, entonces es bueno determinar si esa es la razón, dónde debió detenerse, conste que yo no creo que esa es la razón, la razón es la falta de entusiasmo aquí de algunos jerarcas para ponerlo en suave, que no asumen su responsabilidad, que las cosas ocurran. Melvin Quirós, Subdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, tuvo su participación en el Grupo Legislativo y también expuso sobre la complejidad del proyecto y comentó sobre las responsabilidades que le fueron asignadas con este crédito. Que la Dirección de Crédito Público no participa en el diseño o formulación de los proyectos de inversión y que esta labor recae en el Banco Multilateral de Desarrollo y las instituciones públicas involucradas por su área de competencia. De lo contrario, la Dirección de Crédito Público tendría que tener especialistas en energías, en puentes, en carreteras, en educación o incluso en seguridad ciudadana para formular los proyectos de inversión. ¿Cómo hacer una estructura sencilla para abordar el complejo problema de las inundaciones en Limón? ¿Cómo hacer para generar una coordinación institucional o interinstitucional para garantizar el resultado sin que la estructura fuese un problema? La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público abrirá también dos investigaciones más, el manejo de las becas por parte de la Universidad de Costa Rica y la función que cumple la Dirección de Inteligencia, DIS, para lo cual estará llamando a comparecer a los encargados de ambos entes. La Comisión de Control del Ingreso